La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan Toda la gente que no salía de su asombro Corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón Pueblo de Israel Y Pedro les dijo ¿Por qué les sorprende lo que pasó? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud Hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato Aunque éste había decidido soltarlo Rechazaron al santo y justo Y pidieron a un asesino que se indultaran Mataron al autor de la vida Pero Dios lo levantó de entre los muertos Somos testigos de eso Por la fe en el nombre de Jesús A este hombre a quien ustedes ven y conocen Se ha restablecido Es en el nombre de Jesús Que tengan tiempos de descanso de parte del Señor Enviándoles al Mesías Que ya había sido preparado para ustedes El cual es Jesús Debe permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo De la restauración de todas las cosas Como Dios lo anunció desde hace siglos por medio de sus profetas Moisés dijo El Señor su Dios hará surgir para ustedes A un profeta como yo De entre sus propios hermanos Presten atención a todo lo que les diga Porque quien no le haga caso Ese será eliminado del pueblo En efecto A partir de Samuel Todos Los profetas Han anunciado estos días Pues ustedes son herederos de los profetas Y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados Al decirle a Abraham Por medio de tu descendencia Todos los pueblos del mundo serán bendecidos Cuando Dios resucitó a su siervo Lo envió primero a ustedes Para bendecirlos Y que cada uno se convierta De todas sus maldades Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Señor dueño nuestro Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre la sobra de tus manos Todo lo sometiste bajo sus pies Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Rebaños de ovejas y toros Y hasta las bestias del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas por el mar Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Del santo evangelio según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Maús Y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles Les contaron lo que le había pasado en el camino Y como lo habían reconocido a Jesús Al partir el pan Mientras hablaban de esas cosas Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor Creían ver un fantasma Pero él les dijo No teman, soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóquenme y convénzanse Un fantasma no tiene ni carne ni huesos Como ven que tengo yo Y les mostró las manos y los pies Pero como ellos no acababan de creer De pura alegría Y seguían atónitos de este hijo ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó Y se puso a comer Delante de ellos Después les dijo Lo que ha sucedido es aquello De que les hablaba yo Cuando aún estaba con ustedes Que tenía que cumplirse Todo lo que estaba escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendieran las escrituras Y les dijo Está escrito que el Mesías Tenía que padecer Y había de resucitar De entre los muertos al tercer día Y que en su nombre Se había de predicar A todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios Para el perdón de los pecados Ustedes son testigos De esto